Radio Plano Informativo presenta Contacto Informativo, el noticiero en línea más importante de San Luis Potosí En vivo, desde el Centro de Operaciones de Grupo Plano Informativo A través de Radio Plano Informativo y Planoinformativo.com Contacto Informativo, la noticia antes que nadie Hola, ¿qué tal? Muy buen día, amigos. Bueno, por supuesto, teniendo en cuenta toda la dinámica que hemos estado viviendo durante los últimos días en esta ruta electoral del dos mil dieciocho, se presta precisamente para que sigamos platicando, para que tengamos un tema sin duda de charla, de intercambio de puntos de vista, de lo que ha sido ya este segundo debate entre candidatos a la presidencia de la República. Oiga, te saludo con gusto. Lilia Quevedo, también compañera de Plano Informativo, me presento a Leopoldo Pacheco este día. Gracias, gracias, Polo, por tu presentación y gracias a Plano Informativo por permitirnos este espacio de discusión, de este segundo debate de los candidatos a la presidencia de la República, donde, bueno, se tocaron tres temas importantes, derechos de los migrantes, comercio, en cuanto a la inversión también, también se habló de la seguridad fronteriza y, bueno, pues estaremos platicando en los próximos aproximadamente 40 minutos sobre todos estos temas que se abordaron el día de ayer. Y el día de hoy saludamos a nuestros invitados que nos acompañan para compartir, pues también su punto de vista, que no deja de ser sumamente importante, tal vez el más importante en este caso. Rubén Guajardo, no, no está, Rubén Guajardo nos acompaña esta mañana. Adrián Sánchez. Adrián Sánchez, de Comunicación Social, coordinador de Comunicación Social del Partido Acción Nacional. Gracias por el espacio, Polo, gracias Lilia, Saray, Aurelio, buenos días. Gracias. Aurelio Gancedo, sí, es el presidente del Instituto Reyes Heroles de San Luis Potosí. Exacto, Polo, muchas gracias, buenos días a tu auditorio y buenos días a todos los compañeros y compañeras de la mesa. Sí, Saray Velos, por supuesto, que nos acompaña de Morena en San Luis Potosí. Hola, muy buenos días, un gusto estar aquí. Bueno, pues, sin duda alguna, pues, el comenzar precisamente con el tema y que cada uno de ustedes, pues, nos dé su punto de vista, sobre todo, de cómo fue tratado en este segundo debate por parte del candidato del cual están ustedes, pues, sin duda, también representando en San Luis Potosí, que nos platique un poquito, en este caso, derechos de los migrantes. Saray Velos, ¿podría platicarnos qué opina sobre este tema, cómo se trató durante este debate? Bueno, derechos de los migrantes. Aquí la diferencia principal entre Andrés y los otros dos candidatos es que la agenda Andrés la ha marcado desde hace ya más de dos años, ¿no?, que lleva el territorio. Bueno, él conoce perfectamente la situación de cada una de las personas que vive en México y en la frontera, porque es el único, yo creo que la única persona, el único político contemporáneo que ha visitado los más de dos mil municipios que tiene México. Y, bueno, ya hemos visto cómo el norte de la frontera se volcó en apoyo a Andrés Manuel. Y, bueno, él es el único que se ha portado de una manera digna. Él es el único que ha tenido eventos exitosos, masivos y abiertos en Estados Unidos con la comunidad latina. La comunidad latina y mexicana sienten la cercanía de Andrés Manuel. Y, históricamente, las elecciones, los votos del extranjero, pues los ha ganado Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que es muy clara la postura de dignidad, de respeto con la que ha actuado Andrés Manuel para con los gobiernos extranjeros. Y eso se refleja en la calidad de vida y en la percepción de nuestros hermanos migrantes. Y, bueno, por supuesto, también platicanos, Aurelio Gansedo, ¿qué te pareció en este tema, en lo particular, la participación del candidato del PRI en el tema de migración? Pues creo que fue muy claro. Vimos ayer un debate entre quienes están jugando a ser candidatos y quién va a ser presidente. La discusión fue entre el señor López y el chavo Anaya, que se enfrascaban en un conflicto en ver cómo culpaban al gobierno de lo que sucede, la situación de los migrantes en Estados Unidos, del bronco que con ocurrencias pretende decirle lo que quiere oír mucha gente, y quién va a ser presidente de la República, que conoce y sabe perfectamente lo que le duele al país, lo que nos duele a los mexicanos, y cómo, lo dijo con toda claridad, se pueden llegar a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos con respeto. Lo primero es que no le podemos permitir a ningún gobierno de ninguna otra parte del mundo, así sea el propio Estados Unidos, que le falte el respeto a los mexicanos. Pero tampoco es con bravoconería, como lo dijo José Antonio Meade, no vamos a provocar a quien pretende con provocación llamarnos a una discusión para confrontar al país. Un tema muy importante que se planteó, dicen los demás candidatos que el gobierno de México no ha hecho nada para salvaguardar la relación con Estados Unidos. Hoy el presidente Trump se ha salido de todos los acuerdos internacionales, en Corea, del acuerdo de París, ha roto relaciones con el Tratado hacia Pacífico, y no lo ha podido hacer con el Tratado de Libre Comercio, como fue su primera oferta de campaña hace un año y medio, porque finalmente en un ejercicio entre el gobierno mexicano y el sector privado, el sector académico, han llevado una negociación que le tocó iniciar desde la Secretaría de Relaciones Exteriores a José Antonio Meade, y luego lo estuvo llevando desde la Secretaría de Hacienda con la experiencia que tiene. Sí, un planteamiento muy claro fue señalar si había sido o no había sido un error el que viniera Trump al país durante su campaña, e inclusive se dijo que si esto le había ayudado a ganar las elecciones. Hay que ser muy claros, el gobierno mexicano tiene, quien sea presidente de la República, que en este caso lo va a ser José Antonio Meade, tiene una obligación, y la obligación clara es no confrontarse por el principio de la doctrina estrada. No vamos a entrar en conflictos en otros países, pero sí vamos a plantear de manera clara que hay que tener respeto y exigirle respeto a cualquier otro gobierno por nuestro país, por los mexicanos y desde luego por quienes siendo mexicanos viven fuera del país por diversas circunstancias, que además ha sido un tema muy puntual en el que ha planteado José Antonio Meade, vamos a ser escrupulosamente cuidadosos de que se respeten los derechos de quienes viven fuera de México, hacen producir a nuestro vecino país de Estados Unidos y que mantienen viva esa economía y van a encontrar un respaldo permanente en el gobierno que va a encabezar a partir de este mismo año, José Antonio Meade. Muchísimas gracias. Bueno, también que nos comente Adrián Sánchez del Partido Acción Nacional sobre el tema derechos de los migrantes y la participación de su candidato en este segundo debate. Sí, Polo, Lilia, la verdad es que vimos el día de ayer a un Ricardo Anaya dinámico, fresco, claro, que presentó ideas muy puntuales, que bien al final del debate lo presenta la revista Forbes, fue el que más propuestas presentó claras y contundentes, más allá de la demagogia y más allá de buscarle alguna salida fácil a las preguntas que hacía el público presente y los moderadores. Y con el tema de los derechos de los migrantes es muy claro, Ricardo Anaya ha presentado a través de esta coalición por México al Frente que estamos del lado de la ciudadanía y que queremos escuchar el doble, cuando menos, de lo que estamos haciendo o queremos hacer por el país, primero para generar el primer gobierno de coalición. Segundo, con los derechos de los migrantes también es muy claro, este gobierno se ha equivocado en la política exterior, lo importante es que ya se van. Y otra cosa es, hay que ver cómo vamos a corregir esta relación con Donald Trump y hay que hacerlo de frente, con dignidad, con firmeza y sobre todo también donde todo se ponga en consideración en una negociación sobre la mesa. Ricardo Anaya es una persona, es un profesionista y es el candidato que conoce de los temas de relaciones exteriores, que conoce de los temas de política exterior y que además fue el único candidato que abordó los temas reales de las necesidades de los dreamers y cómo se tiene que buscar con dignidad un respeto hacia ellos. Otra de las respuestas que dio muy claras Ricardo Anaya cuando lo cuestionaban los moderadores y el público que estaba ahí, fue cuando menos duplicar el presupuesto de los consulados para tener una atención personalizada y especializada con aquellas personas migrantes que buscaban un refugio. Y otra cosa también es muy clara y lo tocaremos más adelante con el tema de seguridad exterior y colaboración multilateral, pero es el tema precisamente de la frontera sur y de los accesos a México. Los derechos de los migrantes empiezan en una colaboración multilateral y fue la que también se refirió Ricardo Anaya, porque desde los atentados del año 2001 y desde la época de prevención del 99-2000, no han entrado ningún terrorista a los Estados Unidos por la frontera mexicana. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una cooperación multilateral, hacer un gobierno que realmente escuche la ciudadanía y sobre todo comportarse con firmeza y con dignidad ante el gobierno de Donald Trump. Muchísimas gracias. Bueno, sin duda hay una sinergia, por lo menos en las posturas de los cuatro candidatos a la presidencia de la República sobre no dejarse intimidar por un presidente, un mandatario tan visceral como Donald Trump, en su caso puede comentar una postura en la tarde y al día siguiente escribe un tuit lleno de odio contra México, de verdad no sé quién lo esté asesorando por ahí, que ni siquiera pueda ser elocuente con sus palabras en redes sociales. Eso sí hay que resaltar que todos los candidatos tienen como que esa apertura. Algunos quieren no dejarse de él, otros como Andrés Manuel López Obrador pretenden, bueno, negociar. ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Sería como dejarnos intimidar por Donald Trump o esta negociación a la cual se refiere Andrés Manuel en qué consiste? Si ustedes se dan cuenta, Andrés Manuel es el único que le ha hablado de frente a Donald Trump y Donald Trump jamás se ha referido a Andrés Manuel, porque yo creo que la figura de Andrés Manuel ya es una figura que pesa a nivel mundial. Trump puede hablar mal de peña, puede hablar mal de quien quieran, pero Andrés Manuel nunca se ha referido de una manera mala o despectiva, porque sabe que es el próximo presidente de México y es el único que ha tenido el valor y la dignidad y la calidad moral sobre todo de pararse y decirle las cosas de frente a Donald Trump, incluso de organizar mítines multitudinarios en Nueva York, con lo que eso significa para un gobierno como el que está viviendo ahorita Estados Unidos. Yo creo que por supuesto que no es dejarnos, al contrario, México es un pueblo muy digno y lo único que le falta pues es un gobierno digno. Andrés Manuel se ha portado a la altura de la dignidad de los mexicanos, tanto que están aquí en México como los que están en el extranjero y yo creo que esa dignidad se refleja y la siente el señor Trump y por eso Andrés Manuel está tan seguro de que lo va a hacer entrar en razón. Ahora, es muy peligroso, ahorita que estamos hablando de la frontera sur, de los criminales y todo eso, es muy peligroso a las personas que están ahorita contendiendo por la presidencia de la república, yo los invito a que hagan un análisis de cada uno de los candidatos, yo propondría y se debería de proponer en la ley que se hiciera un estudio psicológico, porque ya van muchas personas, muchos psicólogos y la percepción general de la gente es que por ejemplo, Ricardo Anaya pues tiene problemas de sociopatía y de psicopatía, ¿no? En el anuncio que vimos antes del debate, cómo él se preparaba, sus gestos, sus risas fingidas, cómo traicionó a todo mundo para llegar a donde está, cómo le han faltado escrúpulos para tantas cosas, su facilidad para mentir y para inventarse libros, eso es demasiado grave y si es de una persona muy enferma, yo creo que eso es lo que nos tendría que tener en alerta en este momento, la salud no física sino mental de los candidatos. ¿Qué opina Aurelio Gonzalo? Bueno, yo quisiera ser muy clara en decir, dices Araí que no se ha referido Donald Trump a Andrés Manuel, pues no lo ha hecho con ninguno, no se ha referido a ninguno de los candidatos. Bueno, con Peña sí, el presidente. Es el presidente de la República. Y es de tu partido del PRI. Es el presidente de la República, Andrés Manuel es un aspirante eterno a la presidencia de la República y hay un mundo de diferencia en tus sueños, pero te voy a decir algo muy claro y decírselo al público. En la única cosa que sí hay que coincidir con Morena es que hay que hacerle un examen psicológico, es más, psiquiátrico, le agregaría, a los candidatos a la presidencia. Al primero, que es el que va arriba en las encuestas y si hay que decirlo, pues va arriba porque lleva 12 años en campaña, si no va arriba y nada lo conocemos los mexicanos, pues es lógico que hubiera desperdiciado el tiempo y los 3 mil millones de pesos que se ha gastado de nuestro dinero en fundar su partido. Y decirlo con toda claridad, ni mítines estruendosos en Nueva York, que por cierto no los hacen ni los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, no veo cuál haya hecho en Nueva York Andrés Manuel. Ha hecho Nueva York en Los Ángeles, en Miami. Estoy hablando, no te interrumpí. Nada más para no decir mentiras. No, las mentiras las dicen ustedes. Y decir muy claro, a ver, de lo que se trata esta elección es quien tiene capacidad para gobernar este país. De lo que se trata esta elección no es ver quién se agarra a tuitazos con Donald Trump. De lo que se trata esta elección no es ver quién se bravuconea y le pega a Donald Trump. Es cómo cuidar los intereses del país con diplomacia. La política internacional no es de pleito contra pleito. Vamos, no es ver quién tiene más cercanía con la locura de Donald Trump. Y si lo que estamos buscando es tener un presidente de México que tenga la locura de agarrar su teléfono y hacer lo mismo que Donald Trump, mandarle recados por Twitter como pretendería entonces Andrés Manuel o gritarle en su cara tarugadas como lo pretende hacer Ricardo Anaya al presidente de los Estados Unidos, pues lo único que va a generar es un conflicto entre dos países y eso se llama irresponsabilidad. Irresponsabilidad por la gente que vivimos aquí e irresponsabilidad por quienes viven allá y hacen grande aquel país que no lo hace Donald Trump. Finalmente tenemos que entender que José Antonio Mida plantea una cosa. Primero, que se tienen que lograr acuerdos con los Estados Unidos, sí, porque es de la obligación de un gobierno que haya una sana convivencia, pero con respeto. Respeto al país, respeto a los mexicanos que estamos acá y respeto a los mexicanos que están allá. Aurelio, entonces tú nos quieres decir que José Antonio Mida es el único que tiene ese temple para tratar de manera diplomática a Donald Trump en comparación a los otros. Desde luego, es el único que tiene el temple para ser presidente de la República. Los demás están siendo candidatos y están luchando por ver quién es el mejor candidato. El presidente va a ser José Antonio Mida. Adrián Sánchez, ¿qué nos puede comentar sobre esto, este tema en lo particular? De primera mano, yo sí te puedo decir, Lilia, yo sí voy a contestar lo que Morena no quiere contestar porque fue la muestra del debate y fue una clara respuesta al post-debate y a la realidad. Le preguntaste muy claramente cuál era el esquema que representaba la política de Andrés Manuel ante Donald Trump. No la hay. No la respondió el día de ayer. Decía que la mejor política exterior era el interior y no sabía cómo defenderse. Hablaba sobre la corrupción y no tenía nada que ver con un tema de migrantes. Pero eso es lo que pasa cuando las ideas se agotan y hay que serenarnos porque después empiezan a molestar y empieza un clima turbio y mejor vámonos a las propuestas. ¿Qué sí es lo que propone Ricardo Anaya? Ricardo Anaya propone llevar a una mesa de negociación muy clara, con firmeza y con dignidad de frente a frente de dos países que están relacionados. Segunda, en un tema fundamental hoy Canadá y con el gobierno de Ricardo Anaya Cortés, el próximo presidente de México, queremos subir el salario primero en la franja fronteriza a 100 pesos de forma inmediata y segundo, a finales de año tener un salario mínimo duplicado. Y además, a las personas que ganen 10 mil pesos mensuales no paguen el ISR, lo que significaría tener un ingreso mensual extra. Es decir, por cada 12 meses que tengan cobrados, tendrán uno adicional. Esto es primero para empoderar la franja fronteriza. El otro tema fundamental es qué podemos hacer para defendernos desde México con una política interior que es a la que no supo contestar Andrés Manuel López Obrador es quitar esta reforma tóxica fiscal que aprobó el PRI y sus aliados en aquellos tiempos en donde tenemos que bajar el IVA de la franja fronteriza, cuando menos otra vez a la mitad. Esto podría hacer que la franja fronteriza sea competitiva, que existan unas empresas, las maquiladoras, que la mano de obra se vuelva a tener dignidad dentro del norte de nuestro país. Son algunas propuestas de Ricardo Naya y la verdad es que nosotros sí decimos que vamos de frente al futuro con claridad, con dignidad, con una persona preparada como lo es Ricardo Naya Cortés. En la siguiente participación de nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy, precisamente del Partido Acción Nacional, Adrián Sánchez, por supuesto también Sarai Veloz, fundadora del Partido Morena, representante del mismo, Aurelio Ganseda, presidente del Instituto Reyes Heroles, por supuesto representante del Partido Revolucionario Institucional, que nos comenten en términos ya más concretos los temas comercio, inversión y también seguridad fronteriza para poderle dar conclusión precisamente, inmediatamente después a este encuentro. Primero Sarai Veloz. Sí, bueno, nada más recalcar otra vez que muchas de las propuestas que está haciendo Anaya como bajar el IVA y como todas esas propuestas pues son cosas que ya había propuesto Andrés Manuel. Yo creo que ahorita Anaya anda muy al pendiente de lo que hace o no hace nuestro candidato porque bueno, ya van varias propuestas que le fusila y las toma como de él. En cuanto a comercio, plan de gobierno, ¿qué era? Sí, comercio y seguridad fronteriza. Seguridad fronteriza. Nosotros en Morena llamamos a un ejército de expertos en cada tema. Hicimos mesas de trabajo con gente reconocida, doctores de universidades, científicos, abogados, especialistas e hicimos un plan de nación que lo pueden consultar en internet, se llama plan 18. Ahí vienen todas las estrategias de cómo se va a llevar el gobierno de Andrés Manuel que yo creo que en un debate es muy difícil explicar. No sé, por ejemplo, ¿tú qué estudiaste? Abogado. Yo creo que en un debate es muy difícil explicar o tratar de dar a entender una iniciativa de ley. Las propuestas son muy amplias como para... Y hay que decirlo, nuestros candidatos no son especialistas en todo. Por eso, la necesidad de tener un equipo multidisciplinario que haga todo un plan de trabajo y además de tener mucha gente muy valiosa atrás que nos va a ayudar a gobernar. Andrés Manuel, yo creo que en los debates es para conocer a los candidatos cómo se comportan, cuál es su nivel de tolerancia, cómo han seguido o no de congruentes y pues yo creo que es muy fácil. Ayer Andrés Manuel vimos un Andrés Manuel que ya no tiene ni qué discutir. Ya hasta omitió a Bronco. Yo creo que ya hay que ir omitiendo a mí. Ya la única competencia que tenemos medio competencia es a Naya y yo creo que ya está muy clara la competencia es entre la alianza PRD, PAN y Morena y Andrés Manuel. Entonces, pues yo creo que las propuestas ahí están. Yo tampoco soy experta, por eso nosotros somos honestos y les dejamos las cosas a los expertos. Están en el plan 18 y ahí pueden consultar todas las propuestas de Andrés Manuel y del nuevo proyecto de Nación. Yo nada más les digo por qué creerles a ellos que ya han gobernado y no han hecho nada de lo que están diciendo ahorita que sí van a hacer, pues nosotros sí tenemos un plan, nosotros hemos gobernado la Ciudad de México con gran éxito y pues ahorita tenemos más del 50% de preferencia. Aurelio Gancedo, Comercio, Inversión y Seguridad Fronterista. Muy rápido y dijéramos para alusiones indirectas. Qué grave, qué grave que nos diga Morena que su candidato a la presidencia que va arriba en las encuestas no sabe cómo hacerle con el país. A ver, a ver, ¿quién dijo eso? No te interrumpí. No, no, perdón, es que no hay que poner las cosas en otras palabras. Dije que tenemos un equipo de expertos. Para gobernar este país. Lo acaba de decir y el pez por su boca muere. Andrés Manuel ya gobernó. Yo no te interrumpí en tu tiempo. Te lo agradezco mucho, Saraí. A ver, el punto es muy claro. Si necesitan los expertos, ojalá Andrés Manuel ya se jubile de su partido y le deje su partido a los expertos para que se empiecen a preparar y en la próxima elección tengan un buen candidato presidencial que sepa qué hacer con el país. Lo que sigue, hablamos de comercio, de la relación comercial intensísima que hay entre los Estados Unidos y México y hay que sumar a Canadá. Por eso, el planteamiento de PPMID de que tenemos que replantearnos cómo vamos con respeto de manera clara a renegociar y a lograr el tratado de libre comercio con América del Norte se actualice en los términos que hoy lo está construyendo el gobierno federal, insisto, con la participación del sector privado y con la participación del sector académico. Pero quien debe saber cómo hacerlo y cómo conducir la política de comercio internacional que finalmente son relaciones internacionales pues en primer término es el presidente de la república por eso vamos a votar por un presidente de la república y desde luego se tendrá que rodear del grupo de expertos pero si el presidente de la república no tiene conocimiento de cómo va a gobernar el país y se lo va a dejar a los expertos entonces vamos a gobernar o vamos a tener un gobierno en el que va a gobernar todo el mundo menos el presidente. Eso es gravísimo. Segundo Seguridad fronteriza Te recuerdo que lo de seguridad nada más una aclaración No te interrumpí en tu tema Es que no hay que engañar a la gente No hay que engañar a la gente Hay que decir que el Senado es el encargado de la política exterior Andrés Manuel dejó hablar ayer de los demás candidatos sigue el ejemplo de tu candidato Gracias Muy bien A ver En el tema de seguridad Veo que tú lo estás siguiendo con tantas mentiras también Felicidades 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 Este ha sido un déficit que hemos tenido todos los gobiernos todos y que se tiene que fortalecer para que el día de hoy y a partir de aquí en adelante la frontera sea una frontera segura ¿Cómo vamos a combatir la delincuencia en México cuando nos llega de los Estados Unidos las armas y cuando le llegan los cárteles de la delincuencia el dinero a través de las carreteras y las fronteras Hay que blindarlas y el planteamiento es este muro tecnológico que impida la llegada de los recursos financieros y la llegada de las armas que es lo que está dañando hoy en todas las comunidades a los mexicanos y desde luego tenemos que ser muy claros con el gobierno de Estados Unidos y esa es parte de la relación internacional ¿Cómo inhibir? Que sea tan fácil que cruces a San Diego desde Tijuana y puedas comprar un arma y la puedas pasar sin ningún problema a México cuando nosotros no podemos pasar ni una maleta desde México a los Estados Unidos por eso hay que cerrar la frontera a las armas y al dinero para la delincuencia organizada que es el planteamiento de Pepe Mid Por supuesto también Adrián Sánchez del Partido Acción Nacional sobre este tema comercio inversión seguridad fronteriza Primero creo que ha quedado muy claro en este agradecimiento de más de media hora de debate aquí en plano informativo que precisamente las expresiones de Morena y de Andrés Manuel López Obrador son un reflejo de la ausencia de propuesta de su candidato pero por eso vamos a enumerar y vamos a meternos al tema de lo que sí significa el comercio la inversión y la seguridad fronteriza Termino con una idea del tema anterior otro tema importante también en esta relación porque hay que entenderlo así es de cooperación multilateral es la flexibilización de la legislación en la cooperación de derecho internacional humanitario necesitamos ser más sensibles y atender problemas desde la raíz y San Luis Potosí es un reflejo de ello los migrantes de Centroamérica y de Sudamérica cuántas condiciones de legislación tenemos precisamente flexibles que permitan el reconocimiento y respeto de derechos humanos de los migrantes creo que como país primero debemos adoptar ese paso el respeto a la dignidad de la persona humana segundo en el tema del comercio y de la inversión precisamente lo tenemos que definir así uno renegociar con firmeza y con dignidad el tratado de libre comercio México no debe de perder su lugar como protagonista al norte del continente segundo analizar las estrategias de comercio de importaciones y de exportaciones el caso del estado de Texas o la redignificación del campo mexicano Ricardo Anaya va a ser el presidente que le dé la tecnificación al campo para elevar su producción para tener elementos de primera mano que garanticen el desarrollo económico de primera mano en el país y tercero es muy importante que hablemos sobre la seguridad fronteriza porque no únicamente se trata de hablar sobre temas de cooperación en seguridad internacional sino también en temas de cooperación en seguridad interior que es lo interesante y no únicamente se trata como lo comentaba Aurelio sobre un tema que tenga que ver sobre el prohibir o mitigar o tratar de bajar los índices del tema del tráfico de armas o el tráfico de drogas se trata de una cooperación inteligente que permita desmantelar de raíz a las bandas delictivas y a partir de ello generar otro tipo de estrategias y cuarto y concluyo con esto precisamente cómo vamos a tener una redignificación y cómo vamos a darle un cambio autoral al Instituto Nacional de Migración necesitamos espacios desde el gobierno que atiendan de una forma digna y como se merecen a los ciudadanos hoy los ciudadanos se quejan precisamente cómo es la atención desde el servicio público y necesitamos a través desde ahí generar compromisos que sean muy claros con los ciudadanos de que hay garantías de libertad de respeto y de dignidad de la persona humana y bueno por supuesto vamos a mensajes vamos a un corte para regresar ya lo que es la parte final de este encuentro de opinión sobre el segundo debate que se llevó a cabo el día de ayer precisamente entre los aspirantes a la presidencia de la república regresamos amigos de plano informativo bueno continuamos con esta mesa de análisis posdebate el segundo debate de los candidatos a la presidencia de la república continuo con los temas tenemos a Aurelio Gancedo presidente del Instituto Reyes Heroles San Luis Potosí representante del Partido Revolucionario Institucional también tenemos a Adrián Sánchez secretario de Comunicación Social del Partido Acción Nacional y también tenemos a Sarai Veloz fundadora del Partido Morena en San Luis Potosí y bueno uno de los temas que se abordaron el día de ayer y de una manera preocupante es el tema del salario mínimo algo que que sin duda lastima a los mexicanos preocupa porque bueno no nos alcanza para vivir no alcanza la vida es muy cara y pues el salario es muy bajo que me podrías decir al respecto Sarai pues nada a mí nada más me sorprende como tienen todavía la cara de venir a ser candidatos estas personas y a proponer todo lo que proponen cuando ellos y sus partidos han sido gobierno por más de 70 años y pues no han hecho nada de lo que están diciendo ahorita con lo del salario repito es que son temas que Andrés Manuel viene diciendo desde hace mucho tiempo no es de ayer del debate a lo mejor los otros dos candidatos pues sí hasta ahorita se dieron cuenta ¿no? ¿cómo vamos a hablar de un salario mínimo cuando Anaya gana 400 mil pesos mensuales? ¿cómo va a entender él de las necesidades de la gente cuando él gana 400 mil pesos mensuales? o sea es una cantidad que insulta a los mexicanos y a las mexicanas y más cuando tenemos un país en donde hay más de 60 mil millones de pobres y de los cuales yo creo que un 30% viven pobres extrema él dice que le duele pero pues bueno yo creo que no el salario mínimo nosotros somos un país tan grande como lo dijo Andrés Manuel con muchísimos recursos con mano de obra somos trabajadores lo único que necesitamos es un gobierno digno que nos pueda representar y que pueda explotar todas esas virtudes que tenemos como pueblo mexicano y todas esas bendiciones que nos ha dado esta tierra en tener todas las características geográficas que tiene México todos los recursos todo el lugar para plantar lo que quieran este no es inadmisible es ridículo y es insultante el salario mínimo que tenemos ahorita entonces si no hay un salario mínimo digno aquí en México obviamente tampoco vamos a poder controlar el tema de la migración y mucho menos podemos pedir respeto a otros gobiernos porque nosotros somos los primeros que estamos maltratando a nuestros mexicanos con un salario tan ridículo como es el salario mínimo que aquí en San Luis anda como en 80 pesos que grave eso es lo grave que ahorita se pongan a hablar de cosas cuando no lo han podido resolver en 70 años nosotros sabemos cómo nosotros lo vamos a hacer porque tenemos la cercanía porque conocemos y porque es un tema que nos preocupa no de estos tres meses de campaña sino que llevamos trabajándolo durante muchísimos años y si llevamos en campaña pero en campaña de concientización nosotros llevamos 18 años de campaña en donde estamos concientizando a la gente informándola nosotros no salimos tres meses sino todos estos años hemos salido a repartir el periódico Regeneración y yo me atrevo a decir que Morena y el movimiento de Andrés Manuel es el más grande de México yo creo que de América Latina porque les aseguro que hay gente trabajando desde Tijuana hasta Cancún gratis por el proyecto por la esperanza de poder ver un México diferente y un México mejor y bueno por supuesto ojalá ojalá fuera gratis si fuera gratis ayer el dueño de Morena le hubiera tomado la palabra al bronco y le hubiera firmado ahí que renunciaba a los tres mil millones de pesos que cuesta Morena y bueno y no es por defender a Naya no lo voy a defender yo pero se queja de que gana cuatrocientos mil pesos ese es un asunto que tiene que aclarar a Naya y ya los señalamientos están sobre la mesa pero Andrés Manuel recibe tres mil millones de pesos anuales para el partido Morena de los que no se transparenta absolutamente nada hay que meterse a la página de Morena y buscar el apartado de transparencia no hay informe de en que se gasta lo que si hay informe es quienes están en la nómina de Morena el primero es Andrés Manuel que creó un partido para vivir del partido entonces si vamos a un ejercicio de congruencia pues yo creo que hay que ser muy claros no lo hacen gratis la lucha por el poder de Andrés Manuel yo no cobro ni un peso no es gratuita pues ya pídeles que te lo paguen porque se nos está quedando Andrés Manuel no que bueno que no lo necesites decía hace un rato Saray por Morena qué lástima que no sepan de cuánto es el salario mínimo qué lástima que no sepa la gente de Morena que se unificó el salario mínimo en todo el país que pasó de hace seis años se ha duplicado de 60 pesos en franjas a 88 pesos en todo el país y qué lástima que no que sigue siendo insuficiente el salario mínimo que no es un salario que gane una persona por una sola jornada de trabajo sino que es un tope de cuánto es lo mínimo que puede ganar una persona la responsabilidad recae en las empresas la responsabilidad recae en los empleadores para que no nada más se gane un salario mínimo sino que en base a la productividad de las empresas se ganen tres, cuatro o cinco salarios mínimos que es una medida mínima el tope de un salario mínimo no es lo que gana un mexicano que sigue siendo insuficiente pero hay que decirlo muy claro es lo mínimo que se puede pagar por un trabajo y hoy lo que tenemos que replantearnos hacia una propuesta el PAN ayer con su candidato no es nada más subir por subir el salario de lo que se trata es que haya productividad que las empresas y es el planteamiento de PPMID que las empresas tengan mercado tengan facilidad para vender sus productos haya comercio interior y exterior que genere que haya recursos en el país para que las empresas tengan lugar en donde establecerse y puedan subir los salarios y se le pueda pagar lo justo a cada trabajador y para que podamos tener todos la capacidad de movilidad económica con nuestro salario y podamos generar economía de eso se trata liberalizar la economía no que la controle ni la consense nada más el estado como por cierto sucede en Venezuela y ahí voy al ejemplo de Venezuela que es el planteamiento de Andrés Manuel es el mismo que haya un salario mínimo muy alto si en Venezuela ganan en promedio un salario mínimo que no equivale a los 80 pesos mexicanos el promedio del salario mínimo venezolano es de casi 75 pesos mexicanos eso es lo que gana un venezolano nada más que haya comprar un litro de agua a la gente le cuesta dos salarios mínimos porque no está liberalizada la economía el problema de un régimen como el que plantea el señor López Obrador y que no estudian en Morena porque en Morena nada más les enseñan una cosa Andrés Manuel es el salvador de la patria eso es lo único no saben cómo pero ese es su planteamiento no tienen un proyecto de nación el proyecto de nación se los ha construido la gente que se fue de otros partidos políticos a nutrir a Morena y fíjense ahorita en el corte y lo digo me decía Saray vente a Morena a ver si la política de ese partido y de Andrés Manuel es andar pidiéndole a la gente que denostan en otros partidos políticos para que se vaya a nutrirle su movimiento pues quiere decir que no tienen una ruta clara de país una ruta clara de nación el objetivo nuestro y el objetivo de PPMID en materia económica es muy claro es que todas y todos los mexicanos tengamos un ingreso suficiente tengamos acceso a los servicios suficientes y que además tengamos un gobierno que nos genere la condición económica de que podamos adquirir lo suficiente para nuestras familias con satisfactores alimentación acceso a la salud y acceso a la educación ese es el objetivo del gobierno que va a encabezar PPMID aunque digan que va en tercer lugar en las encuestas ayer lo dijo el propio PPMID nadie le apuesta al que va abajo y da la sorpresa al momento del juego final el turno para el señor Adrián Sánchez del partido de acción nacional sobre este tema también bueno una vez más Pablo Lilia yo si te voy a contestar lo que Morena no te quiso contestar porque es una muestra clara de que no tienen ideas y de que no tienen propuestas y de entrada contestarle a Morena y decirle que ante las exageraciones una sonrisa simple y sencillamente porque Andrés Manuel López Obrador es el que se está peleando con los empresarios es el que se peleó con el consejo empresarial mexicano el que genera los empleos de este país nos hablan de que quieren traer paz cuando él es el que le hace la guerra a las personas que traen inversión segundo ha quedado muy claro que Andrés Manuel no sabe gobernar y mira con datos del Inegi lo que no presentan ellos cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno de la Ciudad de México el crecimiento económico estuvo 50% abajo del de la media nacional y segundo cayó 63% el tema del empleo en la Ciudad de México son datos del Inegi son datos arrojados por nuestras instituciones a las que descalifica López Obrador no de hecho el ayer presentó los gráficos y hoy van a salir en la tarde del Inegi también habrá que cotejar y él dijo son datos del Inegi platiquen lo de Banamex y lo de Bancomer y lo de los bancos que fue lo que dijo Anaya sin embargo creo que no van a contestar porque eluden las respuestas es que no leen en fin bueno el que tiene el que tiene un candidato que no sabe cómo se llama su libro y una vez más Polo una vez más Lilia nosotros sí nos preparamos y nosotros sí tenemos cifras y estadísticas no en un plan de ideas del pasado del plan 18 o no sé cómo se llama el tema es muy claro hoy con las cifras del Coneval 50 millones de personas viven en pobreza y 15 millones de personas viven en pobreza extrema es decir son personas que no tienen ni siquiera la capacidad de imaginar si van a comer dos o tres veces en ese día esas con las que no es sensible López Obrador y a la que les dice que les va a dar un salario mínimo muy alto aquí es muy sencillo identificar qué es lo que debemos de hacer primero uno aumentar el salario mínimo de entrada a 100 pesos con la coalición por México al frente y teniendo una mayoría absoluta en el congreso lo podemos realizar haciendo una reforma a la legislación secundaria y primaria segundo que al final podamos tener un ingreso básico universal que esté bien definido y que tengamos ejemplos muy claros ejemplos como Suiza ejemplos como Holanda que se pueden realizar y por qué hay que ser autocríticos y hay que ser muy sensibles con esto hay programas sociales que no funcionan y hay programas sociales que están apegados al tema clientelar lo que necesitamos hacer con un ingreso básico universal es primero promover el tema del emprendedurismo joven segundo apoyar a los madres y tercero que los mexicanos que no tienen un acceso a un ingreso puedan tenerlo a través de esta plataforma y tercero propuesta de Andrés Manuel por cierto no sé dónde venga esta propuesta Andrés Manuel el ingreso básico universal no él ha dicho que hay que emplear a los jóvenes a los emprendedores hay que darles oportunidades ha dicho que hay que pagarles por no hacer nada a ver él dijo hay que pagarles para que las empresas los capaciten para trabajar bueno búscame dónde dice que les paga para trabajar creo que está muy claro que evidentemente Andrés Manuel hoy a través de Saray pues si quiere subirse a las propuestas que estamos presentando de una forma muy clara y que no lo pudieron hacer de una forma clara y definida en su posición porque no las tienen es muy claro y concluyo la siguiente idea con tenemos que trabajar de la mano con los ciudadanos y tenemos que trabajar de una forma colectiva en el primer gobierno de coalición de toda la historia Apolo Lili es muy importante esto tenemos que empoderar al ciudadano para que podamos tener condiciones de economía de seguridad y de bienestar a través de un proyecto de largo plazo esa es la razón por la que Ricardo Naya va de frente al futuro y Andrés Manuel López Obrador va de vuelta al pasado por último ya nada más para concluir brevemente ya una última idea breve concreta por favor será ahí veloz no pues vamos arriba en las encuestas nosotros no queremos confrontación por eso les invito porque yo sé y es la instrucción de invitar a todas las personas del PRI o del PAN la gente honesta del PRD incluso a que se sumen al trabajo a los trabajos de Morena a que se sumen a la transformación del país y a este momento histórico que vamos a vivir en esta transición de estas elecciones totalmente atípicas como lo dicen todos los analistas políticos porque Andrés Manuel es un fenómeno muy grande que deviene del fastidio de los mexicanos y las mexicanas hacia los partidos tradicionales como son el PRI y el PAN sin embargo nosotros y nosotras queremos un México en paz un México unido que le podemos hacer frente a a la situación tan difícil que estamos viviendo actualmente de inseguridad de pobreza de feminicidios de drogadicciones de violencia queremos un México en paz en donde toda la gente de buen corazón la gente honesta como yo supongo que son ustedes y muchísimos otros PRIistas y PANistas de a pie pues todos son bienvenidos y bienvenidas en este proyecto vamos hacia adelante y pues vamos arriba y vamos a ganar sonrían gracias que bueno que habla Morena de honestidad porque el único candidato honesto en esta contienda es Pepe Mid entonces ya dijo Morena aquí en esta mesa su candidato es un fenómeno el candidato honesto es Pepe Mid y va a ser el presidente de la república mira ayer en el debate y es un medio que no para que luego no vayan a decir que que si los bots y que si los peña bots y que si los anaya bots o que si es pagada es un medio que se llama Sin Embargo que dirige Jorge Cepeda Peterson que le hace la segunda en todo a Andrés Manuel y subió un sondeo desde anoche para ver quien había ganado el segundo debate en ese sondeo de Sin Embargo y se pueden meter a sinembargo.com perdóname porque le hago aquí publicidad a otro medio pero no no compite con plano informativo Pepe Mid tiene el 50.02% de las opiniones como que ganó el debate en un medio de izquierda por López Obrador en la encuesta de números quien ganó el debate el 35% dice que lo ganó José Antonio Mid el 30% Anaya y el 25% López Obrador Cuadratín que por cierto Cuadratín es un medio muy proclive también Andrés Manuel López Obrador y en su informe Cuadratín dice que el nivel de aceptación que logró José Antonio Mid fue de 30 puntos sobre 28 de Ricardo Anaya y 24 de Andrés Manuel López Obrador el PAN va a sacarla de Massive Caller que Massive Caller es la encuesta que paga Anaya y que pone a los candidatos del frente de ese híbrido siempre compitiendo con Andrés Manuel o con Morena el punto a decir es las encuestas son un reflejo del momento no porque yo les haya dicho estos números de encuesta les vengo a decir que ya ganamos la elección la elección se gana el primero de julio el primero de julio vamos a definir las y los mexicanos que país queremos un país en el que no haya rumbo un país en el que vayamos al despeñadero justamente con Andrés Manuel como no pasa en este sexenio un país en el que como en este sexenio todos podemos expresarnos con plena libertad y no nos pasa absolutamente nada nada nos pasa le consta a Saray le consta a Adrián porque el ejercicio de libertades es muy claro no, no le consta a muchos periodistas que han sido asesinados durante este sexenio perdón en un estado como Veracruz donde por cierto Duarte el que está en la cárcel no solamente en Veracruz financiaba Andrés Manuel López Obrador pero bueno ese es un asunto que ellos tienen que señalar y por último decir vamos a ganar la elección ¿por qué? porque en esta elección quien tiene todos los argumentos quien tiene toda la capacidad y la preparación para ser presidente de México es José Antonio Mid para la próxima elección podrá prepararse muy bien Ricardo Anaya con lo que le quede de pan y bueno pues si todavía la vida le permite y Dios le permite la vida a Andrés Manuel pues irá por su cuarta oportunidad adelante Adrián Sánchez para concluir si dejar en claro un tema muy en particular solamente hay una cosa peor que las mentiras y eso es la hipocresía la hipocresía de Andrés Manuel López Obrador que hoy acusa a Ricardo Anaya sobre sus ingresos que además están declarados en su 3 de 3 plus por cierto la hipocresía de Andrés Manuel López Obrador que no dice de qué viven sus hijos o quién maneja las finanzas de Morena o que al final sus hijos estuvieron viviendo en España estudiando una maestría eso no es mentira eso es hipocresía o la conducta de José Antonio Mead que tampoco dice por qué estuvo pagado por el gobierno haciendo una maestría en los Estados Unidos entiendo que es preparación pero hoy que la diferencia es muy clara entre mentiras e hipocresías y si dejar muy claro que esta elección ya es de dos hay dos caminos muy claros el de las ideas del pasado de Andrés Manuel López Obrador y las ideas claras contundentes de un gobierno de coalición que van de frente al futuro hoy la percepción también tenemos que ser muy autocríticos y ponernos de ese lado de la ciudadanía es si le faltó un tema de una retroalimentación al debate en esta dinámica a nosotros nos hubiera gustado mucho que hubiera una retroalimentación al final sobre qué pensaban los ciudadanos de las respuestas que les dieron los candidatos qué pensaban las personas a las que Andrés Manuel les decía que la mejor política exterior es la interior por ejemplo en una ciudad como Tijuana que está la violencia por los cielos y los ingresos por los suelos eso si hubiera sido una retroalimentación si coincido con Aurelio en que el tema de las encuestas tiene que ver con un tema de percepción y que la elección se define el primero de julio pero también es un tema de percepción que Andrés Manuel no conoce de política exterior y que el único candidato que está preparado para ser presidente de México se llama Ricardo Anaya Cortés y bueno por supuesto queremos agradecer a los que participaron esta mañana para esta mesa de análisis un poco de este segundo debate todavía falta un debate más que queda por delante y que sin duda alguna también podrá darnos una idea ojalá más clara y sobre todo con más altura en términos de lo que es las propuestas más allá y muy arriba de las descalificaciones agradecemos mucho a Aurelio Gancello presidente del Instituto Reyes Heroles del Partido Revolucionario Institucional por haber estado con nosotros gracias Polo y acuérdense siete de cada diez mexicanos no vamos a votar por el fenómeno ese de Morena será ahí veloz fundadora del Partido Morena por supuesto que ha estado con nosotros muchísimas gracias pues por lo menos me le hicieron creer que ganó este debate pues por lo menos va a ganar algo en este proceso Adrián Sánchez de lo que es el Partido Acción Nacional como cero gracias por la invitación Polo Lilia gracias nos vamos gracias y para invitar a todos a que sigan al pendiente de todas nuestras redes sociales de nuestro periódico impreso y de nuestro sitio portal en la web claro que sí plano informativo ya lo saben la noticia antes que nada muchísimas gracias 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 gracias